¿Sabés quién nos escucha todas las mañanas? ¿Quién? Moreno, ¿puedes creer? Sí, claro Sí, si la otra vez Se calentó con... Me contaron que hubo una audiencia en tribunales El día se pasó hablando del programa ¿Qué hace? No nos escuches, Moreno Moreno Estás del otro lado, Moreno Si yo pudiera apagar tu radio Desde acá la apagaría ¿Me entendés? No nos escuches más Escuchalo a Víctor Hugo, escuchá a otro A nosotros no nos escuches Nunca se dio un caso en radio Yo por las dudas de oyente no echaría Aunque no nos gusten algunos oyentes A mí me encantaría tener una máquina Desde nuestro... Selección de oyente Es un voto más, Jorge Esos tipos que te llaman y te dicen cualquier forrada ¿Me entendés? Porque tampoco hay que los oyentes Son todo Bertrand Russell Te manda una frase No, dicen cualquier pero tú ves muchas veces Bueno, yo los apagaría desde acá ¿Me entendés? Estaría buenísimo poder hacer eso Una botonera Una botonera, claro Pac, listo El tipo intenta sintonizar y no No puede Sale a comple Una consola de oyentes Claro, una consola de oyentes Totalmente La relación es asimétrica, digamos Y porque hay gente a la que ¿Vos le querés hablar a todo el mundo? Yo no Pensá un segundo Nosotros tenemos... Ay, cabijo de puta Yo hay tipo que no quiero hablar Nosotros hemos pensado con los estrategas del programa Que somos Rolo, María y yo Digamos, ponerle Leandro con su ayuda Todo suma Hemos pensado muchas cosas Esas no son sus ocurriones Pero la vamos a... La vamos a... Acá Es cierto que la unión es asimétrica Ellos no pueden escuchar Nosotros no podemos apagarlo ¿Me entendés? Esa es cosa un poco antidemocrática, digamos Obvio ¿Qué derecho tenemos nosotros? Ninguno ¿Me entendés? Tenemos que hablar, hablar, hablar No podemos hacer baches Encima No puedo decir eso No puedo hacer No puedo decir a mi árbol Porque si no hay un bache Estás acá todo el tipo hablando, hablando, hablando Y cualquier boludo llama Y te putea Encima Yo quiero poder apagarlo Al tipo Mamita, querido ¿En serio? Una lista de oyentes Sí Que se registren, digamos Claro, registrados No hace falta El botón No me importa el nombre, el tipo, nada Yo quiero apagarlo Hay que identificarlo al tipo ¿Cómo sabés? Bueno, tendría que tener como un código o algo Claro, un código El 615-42B ¡Pah! Por lo apago Por boludo Por llamar a decirle Pero tú Porque aparte es difícil conseguir ¿Me entendés? Los mensajes De ocupado, de ocupado Los chicos insisten Son boludos insistidores Son una cosa Increíble Hinchabuevos Bueno Vamos a pensarlo Sí, sí Yo quiero que eso esté en la ley de medios nuevas Revolucionario sería Sí, sí No es mala Simétrica Ambos tenemos derechos Sí Ellos de escucharnos O de apagarlos Obvio Das y recibís Claro Bueno No es mala No somos una radio muy amable Pero bueno Claro Hay radio que hacen exactamente lo contrario Quiero escuchar tal tema Y los boludos van y lo pasan Bueno Y a lo mejor no le gusta el tema Al tipo que está pasando Porque esto que pasa música que no me gusta Pasa lo que me gusta a mí Por eso estoy acá Si no, vengan ustedes Claro Está sensible Jorge Cuando se ve Sí, sí Esto es un idiota Bueno En cualquier caso Bueno No, yo No, yo